Buen día muchachada, hoy es domingo 2 de octubre y hoy hay tole tole en Londres Miran conmigo que vamos a correr juntos la Maratón de Londres 2022 Cambio de subte a tren ahora, el día de la carrera con el número de corredor Pasás por todo el transporte público, incluyendo trenes, incluyendo subte, incluyendo bus colectivos Y acá empezamos a encontrarnos ya con los corredores, que vienen con la bolsita Hablamos nuestros idiomas, las costumbres, los hábitos, los miedos, las incertidumbres Las ciudades son exactamente las mismas, de hecho lo veo, estamos comiendo todo, mirando la hora Mirando la hora para comer exactamente la hora que hay que comer, carritas, frutas, tomar líquido, todo lo mismo No importa el idioma que hables, no importa la parte del mundo donde hayas criado El corredor creo que a esta altura de la vida ya es una nación aparte Ya en la estación Greenwich, con el resto de los corredores que largamos en esta largada Atención ahí, porque si corres Londres tenés que tener en cuenta que esta carrera tiene tres largadas diferentes Tres locaciones diferentes, largadas más allá de los tiempos, después en cada una hay diferentes tandas Está muy cerca una de la otra, pero te conviene poder bajar toda una estación con la otra Dependiendo de donde te toque, tenés que chequear bien eso Tres largadas diferentes que nos juntamos La roja que es la mía, nos juntamos un poquito después con el resto, el kilómetro 5 recién Ahí estamos todos juntos, los corredores de esta maratón Obviamente también dependiendo de las órdenes de largada porque hay varias olas Tenés que ver tu color y en base a eso vas a ver la ubicación y además la ola en que te toca, el horario en que te toca salir De aquí desde la estación Greenwich, en este caso tenemos que caminar cerca de un kilómetro, kilómetro y medio No es mucho, otra cosa importante tanto en esta carrera como en todas las Mayors Marton Si vas a llevar la bolsa tenés que llevar esta bolsa que es la oficial, la que te dan en el kit Que es una bolsa transparente, como vas a ver ahí con toda la gente que lo lleva ¿Y por qué es transparente? Por un tema de seguridad En la zona de acceso a la largada donde solamente pasan los corredores Ahí te van a chequear, van a hacer un control de seguridad para ver que nadie lleve un elemento peligroso Un hito lamentable en esto fue el atentado que sufrió el Maratón de Boston casi una década atrás Entonces a partir de eso mucha mucha seguridad, mucho control de seguridad para todos los corredores en todas esas carreras Si no llevas esta bolsa y se te ocurre llevar una bolsa tuya que sea oscura, opaca, que no sea la bolsa oficial Bueno, podés hacerlo, pero no te lo recomiendo porque te van a parar en el control Te van a sacar todo de la bolsa, van a controlar todo y eso te demora un montón Entonces con esta bolsa transparente ellos más o menos pueden ver que hay ahí adentro Obviamente en algunos casos, como por ejemplo Nueva York, no recuerdo si en esta también pasa Te van a hacer un escaneo de esa bolsa para ver que no lleves ningún elemento metálico ni nada por el estilo Señoras y señores, sean todos ustedes muy bienvenidos al Greenville Park Por acá en un momento nos van a hacer el chequeo y desde esa línea para adelante solamente entran los corredores No entra la familia, no entran los amigos, solamente los corredores Es como una especie de villa para los corredores donde esperamos, donde tenemos generalmente carpas por si llueve Hoy tuvimos suerte También vas a encontrar gente que te va ayudando en todos los lugares de la carrera, en todos los rincones Que te va diciendo dónde tienen que ir Ahí va, hello Ahí va, thank you Si hablas el idioma mejor, pero si no hablas el idioma también te vas a entender Que lo único que tenés que saber es cuál es tu corral de largada Ese va a estar en tu número, mi número es rojo Entonces tengo que ir a la zona roja, a la zona, bueno que no suena muy bien pero es así Es la zona roja de largada de la carrera Y saber la hora en que vas a largar en el wave En cuanto al wave, a la orden de largada También es interesante saber que si por algún problema que tuviste, que te retrasaste No llegaste a tu largada, a tu orden de largada Podés largar en la siguiente, en la de atrás Nunca podés ir en una de adelante Pero sí podés ir tranquilamente en la de atrás porque el tiempo es el tiempo del chip Un corredor de 5 horas no podría largar junto con los de 3 Pero sí uno de 3 con los de 5, ¿se entiende? No va a ser lo ideal, pero si te quedaste dormido, perdiste el transporte, lo que sea Siempre podés largar después Y acá hay varias largadas, varias órdenes de largada, varias olas Una muestra más de que perderse acá es muy difícil No importa tanto el idioma, ¿no? Pensá que acá hay gente de todo el mundo Recién veníamos a los corredores japoneses Hay gente de todos lados, en las mayors, pasa eso Entonces, todo está hecho para ayudar a los corredores Aún que no hablen el idioma Para que entiendan todo Con carteles, con colores, con megáfonos Con gente que te ayuda No tenés que preocuparte demasiado por esto, ¿sí? Más bien preocupate por lo que va después Que es a partir de que largaste Y por correr Acá, tranquilo, tranquila Acá está el chequeo que les decía Venga a chequearme en mi bolsa Hola Hola, gracias ¿Puedo ver tu número de badge, por favor? Sí, por supuesto Me pide que muestre el número Ahí está Ahí va el chequeo Thank you so much Mira la bolsa Por eso es importante que sea transparente Que sea la bolsa oficial Que le pones tu número ahí Te dan todo en el kit, ¿no? Te dan todo cuando retirás el número de corredor Ya estamos adentro De la zona de los corredores Acá solamente Entran los corredores por esa línea Por eso también Sí es importante destacarlo en esta carrera Como pasa, por ejemplo, también en Nueva York Los familiares que te vayan a ver La gente que te vaya a ver A ver, no tiene sentido que vayan a la zona de largada Porque son carreras punto a punto Acá nos venimos lejos Y no tiene sentido que vengan a verte acá Porque van a ver muy pocos Y en el lugar donde está la largada Propiamente dicha O están los corredores En la parte previa No puede ingresar Sí, en una parte un poquito más adelante Pero van a ver dos minutos Y están lejos Lejos para pegar la vuelta Entonces, mejor Idealmente que te vayan a ver En mitad del recorrido O en la llegada Si quieren Son los que recogen las bolsas Porque están ordenados por números ¿Ven? Entonces Vos dejás tu bolsa aquí Con la ropa Y es una especie de guardarropas Móvil En donde el mismo camión El mismo camión Hello 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 Hello, good morning El mismo camión Que te deja la bolsa Ahí queda la bolsa Ahí mismo Y ese mismo camión Te espera en la llegada Buscaste un número Por supuesto Y ahí Te la devuelven Con tus pertenencias Para que tengas abrigo Y cosas para la llegada 38 326 Sería por acá ¿No? Sería esta Me queda un rato más todavía Así que tengo mi bolsa Para comer algunas cositas Una fruta Que me queda por acá Y en un rato más Cuando Estés ya listo Para ir a la zona De largada propiamente Voy Ahora antes Les muestro un poquito más De qué se trata Esta especie de villa De los corredores Que les decía Nicaragua Vamos amigo Desde hace años ¿Cómo anda eso? Excelente Excelente ¿Listo? ¿Y allá también? ¿De Nicaragua también? No, no ¿De dónde son? Argentinos Ah, argentinos Ahí va Vamos Venga, venga Pará Para que hacemos la foto Ahí va Ahí va De Román, Santa Fe Argentina Venga, venga México A ver, pará Ahí va Honduras Honduras, sí Honduras por acá Ahí va Dale, dale Tranqui ¿De qué parte de México? Es de Guadalajara Guadalajara Vamos, eh Ahí va Ecuador Ecuador también Vamos Bueno, ya empezamos a ver latinos Otra cosa también que A mí me parece como Diferente de esta carrera Es que En las otras mayors Hay muchísimo más público extranjero Aquí hay muchísimo más público local Y eso tiene una explicación Y es que Esta carrera le da muchísima importancia A la charity A las inscripciones por caridad Esto es Te anotás para ese sistema Y Te juntás una suma de dinero Que va de cerca de 2 mil dólares 3 mil A veces un poco más 5 mil inclusive Es lo que te pide cada ONG Y Y aplicás para ello Si te aceptan Empezás a juntar dinero Como sea Dando donaciones De tu bolsillo De que consigas Y todo ese dinero Va a esa ONG Pero eso Lo hacen mayormente Los corredores locales Y vas a encontrar De los 50 mil Que usamos hoy Cerca de 35 mil Que hacen ese sistema Solamente unas 15 mil Más o menos De grosso modo Son los que Están destinadas Para otros corredores Que vienen por lotería Por eso es tan difícil La lotería acá Y ahora les cuento Un poquito más de esto Y para las inscripciones Que vienen por agencia Es como bastante complicado Entrar a esta carrera Y por otro lado Vas a encontrar Muchos corredores locales Y muchos de esos corredores locales Hacen su primer maratón Y van con una expectativa De tiempos Más bien bajas Mucho corredor De 6 horas De 7 horas De maratón Vas a encontrar muchísimos Y de hecho Si te vas a la zona de llegada A las 6 horas Va a llegar muchísima gente Y que queda mucha gente Tras todavía Cosa que no pasa tanto En las otras maratones Por supuesto Esto no es un juicio de valiol Esto no está ni bien ni mal Simplemente es describir Lo que pasa Para que entiendas Más o menos Cuál es el ritmo de carrera Mayormente en esta competencia La mayoría de los corredores Acá En la media Van más bien Para las 5 horas Te diría Vas por ese lado Diferente a otras Tema lotería Muy difícil Que te toque En promedio Son unas 500.000 Personas Que se anotan En la lotería Para conseguir un cupo Para el próximo año 11.000 12.000 Cupos disponibles Para esa lotería Las matemáticas Si las sacas Te dan cerca de un 2% De posibilidades de salir O sea De cada 100 98 no salen sorteados Y 2 salen sorteados Poder salir Podés Pero Es bastante complicado Intentalo Pero no te pongas Mal si no te tocó Porque la realidad Es que A la mayoría no le toca Por intentarlo No perdemos nada Baños También Por supuesto Disponibles para los corredores Sabemos todos Que en este momento A muchos Se nos aflojan Los efínteres Así que Acá tenemos baños Para todos Ciudad de México Ví que andabas Ciudad de México Ciudad de México Igualmente Gracias Muchísimas Nos vemos En la línea final Estamos ya llegando Al momento De inicio De la prueba Todo corredor Sabe que este Es el momento Clave Porque Es donde La olla a presión Empieza A meter Un poquito más De calor Y Si hay un momento De ansiedad De nervios Es este Una vez que La orden largada Ya se da Y uno empieza a correr Esos primeros 100 200 metros Ya cambia todo Pero el tema es ahora Te sigo Te sigo ¿De dónde? Soy español ¿Español? Sí Te sigo por el canal De Joco Qué bueno maestro Vale Además te agradezco muchísimo La maratón de Londres Que corriste No recuerdo en qué año 2018 y 2019 Con un ciego Dice 2018 solo 2019 con un atleta ciego Sí me acuerdo Martín Vale Y me ha parecido genial El resumen que has hecho Qué bueno Te ha servido Porque me ha venido súper bien Conocer Bien La idea es esa La idea es enseñar A ayudar A que cuando uno Vaya a correr la carrera Ya la pueda correr Anteriormente Con la mente Y poder saber Todo de qué se trata Es una maravilla De verdad que te lo agradezco muchísimo Gracias Vamos por otra más hoy Gracias Igualmente De qué parte De Donosti San Sebastián Pais Vasco Expectativas Bueno vengo lesionado Estuve medio Un tiro hace un mes Aquí en el disco Y la idea es llegar a meter ¿Te ha corrido otra mayor? Sí El año pasó a Berlín Berlín Qué bueno Qué lindo Sí yo también estuve Estuvo dura En ese año Todos veníamos con una expectativa alta Y la carrera nos acomodó Eso es lo que tiene el maratón El maratón te acomoda siempre Vos uno puede venir con expectativas De un tipo Pero bueno El clima Cómo se sentía Estudida del estómago Cómo descansaste Si hay una lesión Algo El maratón te pone en el lugar que corresponde Es la que manda ¿No? Así que bueno No, no, no Corro por mí Gracias a ti Gracias a vos que entrenaste ¿No? Y a vos que me indicaste Muy bien ¿Barcelona entonces? Y en Barcelona tienes casa Bueno, buenísimo O sea, quédate complicado Espero Espero que no me hagas apagar la cuenta De la luz Del gas ¿No? De internet Si es mi casa De nada ¿No? De nada Porque te dicen Es tu casa Ahora tienes que pagar todo La despensa Todo parado Todo parado Vida México cabrones Vida México cabrones Con todo Estamos, eh Es el color Vamos a ver si bajamos las 3 horas otra vez hoy Vamos a buscar el sub 3 Vamos a buscar el sub 3 Vamos, para la PB El día está bonito Si Acompaño Acompaño Lo bueno es que nos tocó lindo día Lo malo es que no tenemos excusas Porque no, porque hacía calor Porque no, porque llovía No El pronóstico para hoy era lluvias todo el día Pero cambió en el último momento Y parece que vamos a terminar la carga con sol Lamentablemente Es el día para correr No va a haber excusas No hay excusas No, no, no Bueno Es perfecto Está bien, está bien Bueno No, pero vamos a ser tranquilos Van a ir tranquilos No, no, no No vamos a ser tranquilos Ya nos habíamos hablado Que eso vale correr la carga tranquila Originalmente yo me iba a enganchar con eso Hubo un cambio de planes a último momento Por Berlín Pero, ¿quién sabe? Nunca se sabe El destino te sorprende Hoy es el día Venga, disfrútala Y saludos a toda la comunidad ¿Y vos corres dentro de cuánto? La semana que viene La semana que viene con el Chicago Está loco Va a correr dos maratones seguidas Está loco Se hace eso Estamos a solamente 20 minutos de largar Control acá de seguridad también Para ver que la gente que entra a este corral Sea la gente que pertenece a este corral Esto No se debería hacer Pero se hace Nada Somos unos cuantos acá Que estamos en la línea de Emeo Extraoficial Porque Ya acá no hay baño Vamos, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí ¿De dónde son? De Panamá Panamá Este es el último descargo antes, ¿no? Para alargar todo el líquido que cede ¿No? Extraoficial Digamos, no hay que hacerlo Pero se hace, se hace Todo el mundo lo hace Ya está Vamos, ¿eh? Fuerza Dios nos cría y Maratón nos amontona, ¿no? ¿Eh? Nos encontramos Bien, bueno Ya está todo hecho El clima está muy bueno Está muy bueno Está pobre, sí Hace bastante Aparentemente saldría un poquito el sol Al final de la carrera Pero está agradable Unos 15 grados Y va a haber lluvia Todo el día No llovió El crólico de lluvias paró Esto es el clima también de Londres Veníamos a esto, ¿no? Está bien ¿Y a qué marca vamos hoy? Vamos a estar debajo de 3.10 Vamos, ¿eh? Vamos a estar juntos ahí A las cercanas a las 3 horas Ojalá Vamos a estar ahí Buscando el mismo objetivo El maratón manda Después nos dirá Para esto, para esto Pero Por lo menos el objetivo es ese Hay que tener siempre claro el norte Bueno, gente Hoy hay tole tole La hora de la verdad ha llegado Se terminó esto Como ya saben Voy a tratar de apagar la cámara un poquito Y mostrar la llegada Por ahí el periodista lejano El corredor como siempre Termino sacándola Pero bueno Hoy buscamos marca Eso que ven ahí ya saben que es Las donaciones Ropa que uno trae Para esperar el momento Será la alargada Se dejan ahí Y son donadas para ONG que trabajan con gente En esta estación de calle Gente que necesita esa ropa Que sea en comentario Altura de kilómetros 4, 750 metros Nos encontramos de aquel lado Verde y el azul Aquí nos encontramos En este punto Recién Ahí vienen De aquel lado, ¿leí? Mira ahí Tenemos otros 10 y medio Vamos Mucha gente acá Mucha gente adentro y afuera Ergamos diferentes Estamos en un ritmo que no es el nuestro Pero bueno A darle Punto a favor para el maratón De Londres Para los corredores Esta botellita de Dan Un pico chiquita Con el agua Muy práctica 19 y medio Bridge Tower Tradicional puente Icónico puente Y ahí nos cruzamos Con los primeros Justito Justito los primeros Y luego otro 20 y medio Y ellos ya van al tramo final de la carrera Un poco apelado por la gente Pero arriba del ritmo Pero bueno Vamos bien Emociona mucho la gente Es terrible Este metro 37 Esto está duro Pero hay que salir Vamos Muy buenas muchachadas Como hicimos a las alturas de la carrera Les digo Espero que de alguna forma virtual Simbólica O como quieran llamarla Ustedes también Hayan corrido Esta maratón de Londres 20-22 Y nosotros Si así fue para mi Misión más que cumplida Y nosotros Bate Si así fue en 2016 Y nosotros Ayúdons Estamos 3 horas 15 aproximadamente, tiempo extra especial Ay, las piernas dolieron un poquito en la segunda mitad que ya no va a alcanzar, sido el domingo pasado pero claramente que va a quedar la pena claramente que lo volvería a hacer todas las veces que pueda ¡Gracias por ver el video! Fue una jornada muy dura, pero totalmente compensadora ¿Colo? ¿Oye otra vez? ¿Oye otra vez? Mira, me fui al culo, me auxiliaron y se pillaron otra vez 3.08 ¡Qué animal! ¡Hey amigo! ¡Saludos con el Colo! ¡Arriba la medias! ¡Arriba! ¡Colo! ¡Colo! ¡Mi amigo el Colo! ¡Otra vez corriendo! ¡Qué bueno estar aquí contigo!